Tú sabes la mayor estupidez de los chavistas, yo los detesto, no tanto por opresores que lo son, por déspota, yo los despecho por brutos, no hay bicho más bruto en la política que los chavistas. ¿Qué se le ocurrió hacer con los chinos? Robar, robar. Los chinos podían habernos llenado de ferrocarriles, de vías férreas que las necesitábamos, de centrales eléctricas. China era capaz de hacer muchas cosas, a condición de tener garantías de un mercado petrolero, hubiéramos podido producir 5, 10 y 15 millones de barriles, garantizando a la China 10, 20 años de petróleo, incluso más barato, ¿cuál es el problema? Pero esa oportunidad extraordinaria, y se robaban los reales, chicos, el fondo chino, 30 mil millones se lo despalillaron, y entonces, ¿qué ganaban antes de los chinos de comerciar con, de hacer un negocio con los chavistas? ¿Qué son tan, tan estúpidos que se robaron los reales? Eso era para hacer un gran plan, ya que no era speedy yankee, oye, no era malamente ese, no, lo de ellos era, los rusos porque daban aviones y vainas para matar, eso es lo que les gustaba a ellos. Los cubanos le daban policía y espionaje y vainas de eso, ¿bien? Los yanquis se fueron para el carajo, ¿bien? Andan por ahí todavía y están queriendo volver, pero el gran negocio eran los chinos, y no lo entendieron así, porque vieron a qué el fondo chino era, para robárselo como se lo robaron. Así es. Yo lamento mucho que hayamos caído en manos de estos zarrapastrosos chavistas, porque significa que no tenemos ya ahora, ¿sabes? Si con quién lo vamos a liar, volviera entonces así que van, qué bandera tan bonita, cómo se ve de bonita la bandera norteamericana al lado de la bandera norteamericana, porque va el Pajuato Maduro, pero Dios mío, ¿dónde estamos? Es algo así como dirigido por imbéciles. Ya que te vas a meter en la política mundial, yo creo que Chávez algo intuía de estas cosas, pues Chávez está bien, era un tarao ideológico, digamos, mezclado, pero Chávez como que veía oportunidades por ello, por lo menos hablaba de esa vaina. Ustedes no lo acuerdan cuando lo agarró con el gas, y el gas iba a hacer una tubería que llegara a Buenos Aires, y chabamba, hasta en ese mar. Él llegaba a soñar, el defecto de Chávez era que él creía que cuando terminaba de hablar, ya la vaina estaba lista, o sea, había gas y había conexión. Con sus cadenas de incandible, con eso ya él tenía suficiente. Y así, todas las vainas de Chávez eran así, él las hablaba, y ya las hacía realizadas. No, Piazo Ebronco, te daban 10, 15 mil millones, y 5, 6, 8 años de instalar esas tuberías, y las, ¿cómo se llama? Y las plataformas gasíferas, o sea, trajeron una remolcada, yo no sé dónde, y la dejaron hundir, hundir, ahí en el Golfo de Paraguaná, el Golfo Perón de Paria. Resultado, al carajo el plan del gas, al carajo el plan de pereza, al carajo la refinería. Miren ustedes lo de la refinería. Yo no sé si Maduro amaneció por fin de un lado en que le permitía pensar la cabeza, pero llamaron a los iraníes. Es el peor aliado posible, pero bueno, al fin y al cabo alguien que te ayude a hacer algo, a cambio de vainas tenebrosas, como debe estar planeando Irán. Pero miren ustedes que volvió a recuperarse algo la refinación petrolera, porque los iraníes acomodaron la refinería, están acomodando la refinería Punta Caló y la del Palí. Entonces ya estamos en 400, 500 mil barriles diarios de mejoramiento, pues de refinación. Y eso puede llegar a un millón, a un millón de barriles. De verdad, pero ustedes saben cuándo la pudo hacer, para que vean la vergüenza de gobierno que tenemos, cuando Estados Unidos le dio permiso. Porque toda esta recuperación, sí, te ayudo a Venezuela, que se está recuperando, usted con permiso ya, mi chico. Fueron allá, mandaron una delegación del Departamento de Estado, y yo mire, olvídese, no que guayode, olvídese esa bolsa. Le habrán dicho, entonces vamos a entendernos nosotros. Y se entendieron, la Chevron vuelve a meter aquí una plata, etcétera, y ustedes nos dan 400, 500 mil barriles diarios de petróleo. Es lo que tienen que decir, esto es los iraníes, no importa. Nosotros estamos trabajando también con los iraníes por debajo de cuerda. Ustedes no digan nada, pero esto va bien, esto va bien. Entonces hay una apertura del chavismo con el negocio petrolero, cuando por fin los yanquis le dieron permiso. Vean ustedes la clase gobernante que tenemos. La gente puede decir, pero ustedes no tienen paz con las miserias. Si no están porque no están, y si están porque están. Es que hay maneras de hacer las cosas con alguna dignidad. Y como lo hacen los chavistas, en medio de la absoluta indignidad. Te enredaste con los rusos y no les pagaste la chatarra militar. Está bien, se te pasa porque eran vainas militares. Pero enredaste con mala paga con los chinos. Pero carajete, si te habían ofrecido hacerte una red ferroviaria, si te habían ofrecido hacer cosas extraordinarias con la economía en tu país. No hubo manera, los chavistas son mala paga, estatistas de la peor calidad, de los que pudren todo. Y ahí está Venezuela, toda podrida por culpa de estos carajetes, dirigiendo un país, digamos, como si fuera una pulpería.